El Taekwondo vuelve a dar tres medallas doradas y una de bronce a México con la destacada participación de la mujer olímpica de oro, María del Rosario Aspinosa, quien en su combate aplicó los puños para consagrarse con la presea y un resultado de 3 puntos a 1 contra la cubana Gleinis Hernández. De igual forma, Diana Lara, bronce en el campeonato panamericano en la categoría de menos 53 kilogramos con un marcador final de 3 a 2, venció a la cubana Yamiselle Núñez. Asimismo, Saúl Gutiérrez se impuso en tres rounds al dominicano Bernardo Pie con marcador de 10 a 0. Para la cuarta y última jornada de este deporte se presentarán la subcampeona mundial de Puebla 2013 Briseida Costa en más de 73 kilogramos, además de Jessica Chávez, menos 57, Isaac Torres, menos 68 y Víctor Ballesteros, menos 87. Sí, mira, me costó muchísimo trabajo porque sabía de la rival que tenía enfrente, la cubana claro que tiene mucha calidad, es buena, pero bueno, sabía que nadie me iba a ganar la medalla de oro. Darle esa medalla a mi país, darle esa medalla al ejército mexicano, creo que para mí siempre ha sido muy importante hacerlo como a mí me gusta, siempre dejar para México en lo más alto. Sí, claro, estoy muy muy contenta, sabía que se podía lograr, todo puede cambiar en cuestión de segundos y lo desmostré en el área. María Espinoza, México. Viana Lara, México. Viana Lara, México. Viana Lara, México. CC por Antarctica Films Argentina